El fotógrafo y cineasta Rafael Corkilli nació en Puebla en 1930 y falleció hace poco, en 2013, en Boca del Río. Pertenece a una generación que le tocó enfrentar un difícil cambio generacional dentro del gremio en el cine mexicano, así como la experimentación con la nueva tecnología, las cámaras más ligeras, el color y la nueva narrativa de un cine moderno, promovido alrededor del mundo desde los años 60 y 70. Junto a él hay otros fotógrafos del cine independiente como Tony Kuhn, Alexis Gribas, Arturo de la Rosa, Ariel Zúñiga y Francisco Borjórez, entre otros que fueron parte de este refresco generacional, encabezado por jóvenes que pertenecían a las primeras generaciones del juego, así como aquellos provenientes del cine experimental. Corkilli se convirtió en uno de los cinefotógrafos más audaces que también probó suerte como director, con una visión provocadora y vanguardista, por su manejo de cámara, su gusto por lejos, experimentación de la imagen y su lenguaje a la convencional. También fue de los primeros que optó por adoptar el video como su herramienta, como su principal instrumento, cuando éste se popularizó allá por los años 80. Junto con mis queridos amigos Elisa Lozano, que está presente, y Álvaro Vázquez Mantecón, lo visitamos en su escuela de cine que tenía en Boca del Río y le realizamos una entrevista en junio de 2011, que parcialmente se integró al libro Luces, Cámara, Acción, cinefotógrafos del cine mexicano, editado por Incine, la Cineteca, el Festival de Amiens, y coordinado por Elisa y por un servidor. Fue un agradable encuentro con el cineasta generoso y cálido ya en sus últimos años de vida. Mar de Encuentros era el nombre de esa modesta escuela que dirigía con sus propios recursos, como siempre a contracorriente, buscando lo novedoso hasta el último momento. Yo lo conocí alrededor de 1995, cuando realizaba algunos videos para la Bienal de Vidego, y el maestro estaba abocado ya en la experimentación total con este formato. De formación autodidacta, muy joven, emigró a la Ciudad de México donde se inició en la fotografía comercial. Ingresó después al cine en calidad de ayudante de cámara y rodaje en los noticieros cine mundiales. El trabajo le permitió conocer de cerca los secretos de la fotografía fílmica, oficio que aprendió al lado de Antonio Reynoso, Nacho López y Rubén Gámez. Él se consideraba una persona muy ilusionada con el cine. Era como un amor a primera vista, como el de cine. En su adolescencia, con un equipo de amigos y familiares, hizo una primera película, que en realidad era una representación teatral. Iban a locaciones y una sobrina suya tocaba el piano mientras otros bailaban. Corquiri lo recordaba así. A Salvador el Bison, que era mi amigo, le gustaba mucho. Entonces nos ayudaba a que nos invitara a las casas de la representación. Más adelante, repetía esa película con una cámara de 16 milímetros que manejó otro amigo mío, Tufit Jasper. A mí se me ocurrió que no tuviera diálogos, no que fuera muda, sino que no hubiera necesidad de que hubiera diálogos. Y él recordaba que tal vez esa película se conservaba en algún lado. Tufit lo recomendó para trabajar en productores unidos en los noticieros que mencionaba. Ahí está donde se habló esa estrecha relación con Antonio Reynoso, que es discípulo de Manuel Álvarez Bravo, fue discípulo en la Academia de San Carlos, un fotógrafo muy reconocido desde su juventud cuando expuso en Estados Unidos. También realizó un cortometraje que se llama Ventana a la Vida, del pintor Manuel Rodríguez Lozano, con guión de herrador fusible. Y años después realizó, junto con Corquille, el corto perfecto Luna, dividido por Archibaldus Bono, en 1959. De aquella cercana relación con Reynoso, Corquille recordaba que eran los únicos del equipo del sindicato que viajaban a lugares complicados. Eran del estilo. Y mencionaba, para mí era un gran orgullo porque yo era todo de Reynoso, su chofer, su ayudante, no sé si su amigo, pero sí su asistente. Al llegar a Churbusco, había mil preguntas, todo el mundo le preguntaba cómo manejar el exposímetro, cómo era la fórmula para hacer las fotos. Reynoso lo sabía todo. Igual le podían preguntar cómo habían lanzado el Sputnik, y él lo sabía, era un genio. La ilusión de Reynoso era hacer una buena foto. No tenía interés por el cine. Filmaban con cámaras Saimos, Bella, Howell, que se cargaban con bobinas, y ya después a Reflex. Corquille manejaba además una Reflex que tenía una torreta con tres lentes y un visor deportivo, pero no tenía foco. Entonces había que marcar la distancia. Esas condiciones limitadas, con poco tiempo y recursos, los obligaba a improvisar y los convirtió precisamente en fotógrafos muy hábiles, que trabajaban a prisa y con pocos recursos. Como Reynoso había estudiado en Estados Unidos y era muy culto, también conocía de arte, de arquitectura, de pintura, de dibujo, de literatura. Corquille nos comentó que cuando él le pidió que le enseñara fotografía, se le quedó viendo con cara de... La fotografía no se puede enseñar. Gracias.